qué onda cómo están bienvenidas a otro vídeo les ando grabando los vídeos de looks para el tianguis y ahorita hay que aprovechar hacerles unos vídeos un poquito más elevados porque vienen pues las temporadas de navidad de posadas de todo eso así que les voy a tratar de mostrar lo que encontré pero con ropa un poquito más arreglada y gracias a dios les encontré varias joyas de la corona así que vamos a verlo pues ahora sí les voy a mostrar lo que me encontré como les comentaba estos looks son los voy a tratar de hacer un poquito más elevados como que los podamos usar como como nos usaría si yo fuera a ir a una posada como nos usaría si yo fuera a ir a una reunión o como nos usaría si se los pueden enseñar nada más aquí en mi cuarto en este día súper lluvioso así que dejen les enseño yo ya les hice un blog donde les mostraba como me iba al tianguis y andaba chachareando viendo las cosas había muchos puestos ese día y este estaba en la mesa de 20 pesos también me gustó mucho quiero que lo vean este me costó 20 pesos este me gusta porque pues el animal print pues ya sabes que se ando usando mucho y se me hizo muy bonito aunque está así como que muy hoy está muy de verano como este que ya traigo que en el vídeo pasado ya les enseñe como me lo pondré pues éste si lo miras así como que muy de verano ahorita le vamos a poner algo para que se vea bien hermosísimo y aprovecho y se los enseño de una vez lo siguiente que encontré este suéter de free people que yo ya en cuanto llegué a mi casa agarre y lavé todo porque estaba bien emocionada con todo lo que encontré a mí me encantan los suéteres que a lo mejor tú dices que son de viejita o a lo mejor se les puede hacer a unas personas suéter como de viejita yo tengo una alma antigua yo soy una doña y soy una señora por fuera y por dentro pero desde niña yo siempre me ha encantado como que esta clase de suéteres así como no sé se me hace como muy acogedor y me encanta este les digo que es de free people y esa medida m me encantó me gustó mucho y ahorita le seguir se jaló poquito fui yo en la lavadora cuando lo laven pero está bien hermoso que les voy a enseñar como me lo pondría y este 20 pesos también dije este día no voy a gastar tanto dinero necesito encontrar realmente gangas gangas y si pues la neta realmente no gasto mucho dinero siempre que voy a tianguis es que te encuentras muchas joyas aquí y pues esta para mí es una de ellas ahorita que me lo voy a dar que bello se ve lo siguiente que encontré está bien bonito para mí ya sé que se mira como un trapo aquí pero ahorita que lo ponga van a ver qué bonito está es una falda tipo lápiz pero hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, es así como si estás bien altota se te va a ver hermosa y si está chaparrita como yo no importa tú ponte lo que te guste vas a ver que con las prendas indicadas se mira muy bonito y pues el concepto que traigo ahorita y de hecho que traía desde el vídeo pasado es que me encanta como la moda siempre vuelve siempre vuelve siempre regresa y me encanta como lo de los noventas está volviendo mucho lo podemos ver en los tipos de pantalones pero algo que me gusta mucho es que lo podemos ver en el tipo de prendas como que vuelven las lentejuelas vuelven nuevamente así como que cuando te ponías las medias y las botas así como se vestían nuestras mamás así cuando andaban bien arregladas que yo me acuerdo mi mamá es una bella siempre se viste bien elegante pero yo desde que era niña hay así como lo tengo en mente como les quiero hacer el look es así como se viste en los 90 se vestían y esta es una de ellas pero lo que está bien curada es que si está así de los 90 pero aquí viene la parte es que está abierta así abierta bien abierta y esta me la dieron también en 20 pesos ahorita les va a hacer la combinación de cómo se ve tan hermosa desmayate conmigo les voy a enseñar mi joya de la corona esto no estaba así este postergando para enseñar que los ciudadanos se les enseñó en este o en el otro pero no me va a hacer las combinaciones van a ver qué momento se va a ver con tan 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 mis botas estas las encontré también en el tianguis el día que fui voy a tratar de dejarles la imagen aquí cuando andaba en el tianguis que literal yo las traía así andaba buscando cosas y así claro que lo que siempre les digo no te emociones no a gastar tus panchos yo andaba como que me encontré algo como que me lo encuentro todos los días no andaba tan desesperada ni tan eufórica como estoy ahorita que realmente puedo expresarme y decirles que estoy muy contenta de haber encontrado esas botas que me las dieron en 50 pesos de hecho la señora tenía dos pares solamente que estas estaban más nuevecitas y les quiero enseñar que están nuevecitas yo la verdad es que aquí en la casa pues me las medí y anda acá pues en el en el tianguis me las medí pero pues vean el tapón está realmente nuevo como los zapatos que les enseñe en el vídeo pasado están nuevecitas pero yo les voy a dar ahorita un buen uso así que dejen les hago las combinaciones vamos y listo miren dejen les enseño este es el suéter que les digo que me gusta mucho le añadí un collarcito y pues el vestido y ponérmelo igual con media y ahora me voy a poner las botas que esas son mi joya de la corona de género aquí me las pongo listo así queda con mi suéter de 20 pesos mi vestido de 20 pesos y mis botas de 50 pesos que antes están verdad y me encanta porque le puedes sacar un chorro de jugo a estas botas y pues la verdad es que me gustaron mucho así queda y ahora vámonos por la falda de lápiz que es el siguiente look ok así era tal cual como me lo imaginaba este suéter se los mostré en el vídeo pasado que fue mi suéter de 20 pesos y yo lo imaginaba si tal cual con esta falda de lápiz está de 20 pesos también y pues con mis botas de 50 se me hace un look como les comento muy noventero muy look de la mamá de mi pobre angelito muy look como les digo que se vestía mi mamá sólo que sin esta abertura perdón así hagan de cuenta y pues no sé se me hace como muy bonito muy elegante y pues igual si tú no dices que lo encontraste en el tenis pues que lo puedes poner como para un evento un poquito más nice tengo un poco una bolsa esta bolsa se las saco cada rato pero es mi bolsa favorita y pues se me hace muy hermosísima así que queda bien arregladito y así y vámonos a pegar a la modela y pues claro que tener una falda así es un básico de básicos en tu clóset que puedo hacer un montón de combinaciones con esta falda es más se me acaba de ocurrir hacerles un vídeo de puras combinaciones con esta falda así que puedes encontrar les digo que un sin fin con cosas básicas que puedes encontrar en tu clóset ya saben agarran cosas básicas ahorita y pueden hacer muchas 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 y pues eso es una de ellas que amé 20 20 50 mi joya de la corona así que pues así así quedó salud ya saben que las quiero mucho nos vemos en el próximo vídeo que dios me las bendiga y acuérdate que el verdadero motivo de la navidad es que jesús vino al mundo para redimirnos no se trata de los regalos que a veces y andamos estresadas diciendo no tengo dinero para comprar regalos pero eso no es lo principal tienes salud tienes a tu familia si tienes hijos pues qué padre si no tienes a gente que te ama y pues todo el mundo tenemos a alguien a quien amar y si no tienes a nadie dios siempre 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 está con nosotros así que ya sabes el verdadero motivo se trata de jesús bye y en la historia de la vida las bestias las 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 Gracias por ver el video.